Para pensar un poco el conurbano, para obviamente también apuntar lo que pueda llegar a pasar a nivel nacional, ustedes saben, Diego Cravetz hace ya mucho tiempo que trabaja mano a mano con Grindenti en el municipio de Lanús y ahora obviamente es el candidato intendente intentando reemplazarlo a Grinditi en las funciones de la intendencia. Diego, qué placer tenerte, Raúl y Gustavo, te saludo. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, preparándote para lo que viene, ¿no? Y trabajando como siempre, siempre trabajando fuerte porque nosotros, digamos, somos un equipo que viene ya hace varios años juntos, planificando, siguiendo los temas, proyectando y bueno, la verdad es que como medio de una cuestión natural, no es que uno tiene que empezar de cero a pensar equipos, a pensar políticas, nosotros ya venimos trabajando y bueno, naturalmente se da, digamos, esta transición con Néstor yendo a separar provincias, si Dios quiere, y bueno, y nosotros compitiendo acá en la intendencia. Eso es el ejemplo que hay distritos que parecen inexpugnables del peronismo tradicional, ¿no? Porque claro, con el corredor de los años, ustedes hace ya mucho tiempo, como bien decís, están en Lanús, pero antes de ustedes estuvo el peronismo enquistado allí, este, tantos y tantos y tantos años, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en la matanza, nunca van a poder sacar al peronismo de la matanza. Bueno, ojo, ¿por qué? Porque no, ¿no? A veces hay cambios de gestión y la gente respalda cambios estructurales. Por ejemplo, me acuerdo de Lanús, de la vieja Lanús, donde las calles estaban empachadas con brea, ¿no? Había un pozo y en Quindimilte te ponía brea. Y vos pasabas y parecías que cruzabas los Andes cada vez que ibas con la matanza. Y esto, de alguna manera, parece menor, pero no lo es en una intendencia. Obviamente, ¿no? Después la gente respalda cierto cambio de pensar y de hacer. Sí, yo creo que nosotros llegamos en un momento que fue el 2015, que fue con un peronismo partido, porque estaba, por un lado, estaba Scioli, por otro lado estaba Masa, que además tuvimos la ventaja de una Mari Eugenia que estaba muy angelada y un Aníbal Fernández que estaba obviamente muy desangelado. Y llegamos por poquito, casi por un puntito y apenitas un puntito y algo. Y después nos costó bastante consolidarnos. La cultura en toda la tercera sección electoral es muy peronista. Y, bueno, después empezamos a hacer pie, la gente valoró nuestra gestión y pudimos reelegir en el 2019. Y nada, y ahora tratando de seguir con un sello propio que es la gestión. Nosotros tenemos la, digamos, la lógica de no hacer política del pini pipi, o sea, del diálogo del zarazazaza, sino de tratar de mostrar que se pueden hacer cambios en la vida de la gente a partir del trabajo, con austeridad y con presencia. Bueno, y ahí estamos peleándolas. Diego Craves, ¿cómo te va? Raúl Baja, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Raúl? Muy bien. Vos sabés que te he escuchado y me ponía a pensar de qué maneras pueden llegar a interactuar, o de qué manera interactúa hoy Néstor Grindete y cómo crees que te irá a vos, con la posibilidad, imaginate, ponerle que sí haciendo Kicillof. Vos vas a decir, vas a brinderte y estoy de acuerdo. Pero digo, ¿cómo es la relación con una provincia netamente peronista, rodeado de intendentes netamente peronistas? La Núz pasa a ser un oasis en algún sentido, o una isla en algún sentido. ¿Cómo se llevan con esa idea de convivir con otra ideología? Y tal vez en el futuro pueda suceder igual, ¿no? Nosotros, nosotros... Se va un poquito la voz. Tengo un problema de, evidentemente, un poquito de conexión con la línea. Acá se escucha bien, ¿eh? ¿Ahí se escucha bien? Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Como medio, no sé, un poquito. Pero, a ver, nosotros no tenemos problemas ideológicos con nadie. El problema que tenemos es un problema de gestión y de transferencia de recursos. ¿Por qué? Porque cada 100 pesos que le mandan a Lomas, Filmes o Avellaneda, a nosotros nos llega uno. Entonces, esa discriminación que hace el gobernador Kicillof para las intendencias que no son de su partido, que aparte no corresponden, está mal, no tiene un... No es una cuestión, digamos, de índole ni siquiera partidario. Parece casi hasta caprichoso lo que hace Kicillof con la plata. Pero nosotros lo que pretendemos es simplemente laburar para el vecino de Lanús. Hoy, la verdad que el vecino de Lanús, para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es un vecino de segunda, donde le llegan mucho menos recursos que a otros vecinos que están pegados a nosotros. Y, a ver, si gana Néstor, obviamente eso no va a pasar. Pero no tengas duda de que Néstor, si gana, tampoco va a ser lo que hace Kicillof. O sea, esta discriminación que hace es propia, digamos, de un sistema casi que raya con el sistema democrático. Está realmente muy mal. Con lo cual, lo que esperamos nosotros para la etapa que viene es que Néstor, como gobernador, no lo haga con los peronistas. Y si le toca ganar a Kicillof, que recapacite. Y que, nada, por lo menos le ponga un poco de sentido común de que el vecino de Lanús no merece ser maltratado de esa manera por una cuestión partidaria. Diego, lo que yo noto en la calle, en el conurbano, cuando lo camino, es que el vecino necesita que la política le resuelva sus problemas diarios. Vos te has caracterizado a lo largo de tus últimos años de gestión, así en Lanús, manejando la seguridad y demás, te has caracterizado como un político que está en la calle, resolviendo cosas. Entonces, el otro día te comentaba lo que había vivido ahí en Virrey del Pino, donde los propios vecinos me traían las vainas, porque ni la policía las iba a buscar después de un tiroteo entre narcos. ¿Tu idea es seguir así, en la calle, junto a la gente, resolviendo los problemas? Porque si no, viste, la gente se siente como desprotegida de la política, ¿no? Ya está desorientada. Lo que pasa es que si no estás en la calle es imposible, 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 realmente tomar, acabar el conocimiento de la situación. Fíjate que no en Lanús, en Lanús y en todo el conurbano y en toda la Argentina, la gente, por ejemplo, en general, se denuncian muchos menos delitos de los que en realidad pasan. Y si vos no estás en la calle, ni siquiera te enterás de eso. O a veces, por los propios planes de seguimiento de gestión, vos pensás. O sea, que el funcionario te va diciendo, o la empresa contratada te va diciendo una cosa que en realidad no es tan así, nos pasa todo el tiempo eso. Entonces, te dicen, no, tengo el 60% de ejecución de una obra. Y vos cuando vas, por ahí no hay ni el 20%. Entonces, si vos no estás, es muy difícil que las cosas fluyan y vos sepas, y que meter la presión en esa área para que las cosas salgan. Entonces, es importantísimo tomar contacto con lo que está pasando siempre en el municipio. Diego, te meto un poquito en la actualidad y a partir de tu enorme experiencia en seguridad, me gustaría que me cuentes. Ha muerto un hincha de Lanús, ¿no? Falleció una víctima luego de un enfrentamiento a los tiros. Hemos vivido un fin de semana complejo en ese sentido. Debo decir, no les obliga, que también escuché que hay 14 o 15 detenidos, cosa que no sucedió aquí en la Ciudad de Buenos Aires con lo que ha ocurrido en Vélez. Pero lo que sí está claro, que tal vez a partir del fútbol, pero la violencia y lo complicado que es vivir en el conurbano, bueno, hace que tu tarea en el hoy sea complicada. ¿Cómo vas a encarar eso? Mirá, en relación al hecho puntual, tal cual lo decís vos. O sea, hubo un enfrentamiento entre dos facciones de la barra, cosa que no pasaba hace más de seis años. Sí, sí, es verdad. Que se dio y resultó una persona, bueno, una persona obviamente asesinada. El responsable ya está identificado, está detenido y está preso. Los que, otros que pelearon, de todos los que pelearon en esa plaza, hay detenidos casi el 80%. Faltan cuatro, que aparte estoy yo particularmente interesado en que rápidamente los detengan, que son, por lo menos dos de ellos, son los que empiezan la balacera. Entonces, la verdad que funcionó. Bien nuestras cámaras, bien la policía en las detenciones, bien la fiscalía en la investigación rápida, bien el juzgado en el asociamiento. O sea, la verdad que funcionó el sistema. No tengo, o sea, es una situación malísima, pero el sistema tuvo una reacción adecuada. Algunos juzgaron, bueno, por lo menos polémico el hecho de que se haya jugado el partido igual. Sé que esto se genera a través de un diálogo con el Aprevide y todas esas cuestiones. Lo que pasa es que, lo hablé bastante con el fiscal, no con la Aprevide. Esto pasó a las 14.01, exactamente, empezó el problema. Y ya había gente dentro de la cancha. Claro, si nosotros, o el fiscal ordenaba que no se juegue, o si nosotros como municipio no autorizábamos que se juegue, porque clausurábamos el estadio, por ejemplo. O alguna cuestión de esas, había que evacuar, digamos, a la gente que ya estaba adentro. La verdad que nos pareció que iba a ser peor, sobre todo porque no teníamos todavía el hilo de qué es lo que había pasado. Por ahí los evacuábamos y seguía habiendo tiros. O sea, era como que, pareció en el momento que lo evaluamos, más gravoso la evacuación que hacer el partido. En ese momento, la persona que recibió el tiro no estaba óbito, o sea, no estaba muerto todavía. Era, obviamente, una tentativa de homicidio. Se transformó en homicidio el otro día que falleció la persona. Y bueno, fue una decisión. Había que tomar la decisión. Se tomó esa decisión que, creo yo, fue la correcta, finalmente. Pero bueno, son cosas que hay que tomarlas en el momento. Y bueno, uno por ahí se puede equivocar. En este caso, entiendo yo que fue una decisión correcta. Diego, te llevo a la política nacional. Vamos a vislumbrar un país donde el año que viene gobierna Patricia o Horacio. ¿Cómo crees que va a ser ese país? A nivel de, por supuesto, un país que se va a entregar en condiciones paupérrimas. Tenemos problemas económicos y sociales terribles. Hay que tomar medidas fuertes. Hay que meter la cuchara bien profundamente. Y evidentemente, la calle puede ser un problema. Porque va el peronismo cuando está en oposición, vos sabés cómo actúa. ¿Cómo vislumbras el futuro de cara a todo lo que viene? Mirá, yo creo que va a ser, como vos explicás, primero creo que va a ganar Patricia. O sea, esa es mi sensación. O sea, ojalá se dé, qué sé yo. Después, bueno, obviamente decide la gente, pero me parece que va a ganar Patricia. Me parece que es inexorable hacer cambios. Algunos cambios que tocan intereses, que son intereses que suelen movilizar, que tienen capacidad de movilización. Y bueno, va a haber que estar preparado para disputar la calle. El control de la calle tiene que ser del Estado. Eso hay que tenerlo claro. Acá hay un montón de cosas que pasan también en relación a la calle. porque hay una tercerización de un montón de cuestiones del Estado a través de los movimientos sociales o en algunos casos de sindicatos hacia la gente que la verdad que si esa intermediación no existiese yo no sé qué capacidad de movilización tiene esta gente. Entonces, me parece que hay que hacer las políticas. ¿Y vos creés que eso se puede cortar? ¿Se puede cortar de cuajo? Para mí sí. Sí, para mí sí. Para mí sí. No tengo ninguna duda. Ninguna duda. No tengo ninguna duda. Ahí, el problema principal, fíjate, ustedes lo conocen mucho mejor que yo todavía, pero básicamente te diría, hoy tenés el Estado, los movimientos sociales, la gente. En el Estado, todos los que manejan los planes, funcionarios del Estado, son miembros de organizaciones sociales. Después tenés las organizaciones sociales, que los funcionarios, que son miembros de sus propias organizaciones, le dan plata. Y después recién le llega la plata a la gente. Mirá, es muy fácil cortar eso. Es muy fácil cortar eso. No tiene ningún misterio cómo se corta eso. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es no sacar los planes, sino cortar las intermediaciones. Y después, en todo caso, revaluar el éxito o fracaso de cada uno de los planes. Vos hoy tenés una cantidad de cosas que van a los movimientos sociales que ni siquiera sabés. O sea, hoy un movimiento social maneja. Porque uno dice, bueno, manejan las altas, las bajas de los potenciar trabajadores. Sí, puede ser, pero también manejan. Subsidios que les llegan a cooperativas. Plata que les dan para temas relacionados con comedores. Alimentos. Para le dan o le dan plata para comprar. Temas relacionados con algunos casos de salud. Algunos casos de salud mental. Hay hasta lugares de internación que la plata se la da el Estado a las organizaciones sociales para que hagan internación. Una cosa, pero de un disparate. De un disparate. La estructura que le han dado que no tiene parangón. Entonces, lo que hay que hacer es mirar esto, cortarlo. Cortarlo y decir, bueno, el Estado es el Estado. Las elecciones las ganó tal partido. Listo. Chao. Y otra cosa mariposa. Y después, si igual así tenemos una disputa de calle, que por ahí inicialmente puede haber, me parece que hay que plantarse fuertemente, digamos, a mostrar. La gente, el vecino, si eligió una alternativa, es para que ejerza el poder acabadamente. Bueno, habrá que ejercerlo. Pongo. Diego, últimamente, aquellos que, bueno, uno conoce mucha gente que va a votar al PRO, más allá de que vote a Cristina, Cristina, perdón, a Patricia o a Horacio, han planteado, no sé si la palabra es temor, pero sí han planteado en algún punto que ha habido una interna endogámica demasiado fuerte. Al mismo tiempo, si se quiere que el establishment, el famoso círculo rojo, miraba con un poquito de mejor cara la figura de Massa. Y eso en algún punto puede hacer que hoy Massa pueda competir. No sé si ganar, pero sí competir, cosa que no sucedía. Esto obedece para muchos por esta disputa no solo ideológica, sino a veces una disputa que ha ido más allá y se han dicho cosas de las que no sé si podrán volver. Pero digo, ¿cómo ves esa situación? Mucha gente ha planteado el temor a la endogamia y a la disputa interna del PRO. ¿Cómo lo ves? Y a mí me parece que los que lo plantean tienen razón. O sea, me parece que una cuestión es, digamos, charlar, discutir la profundidad del cambio. O sea, la profundidad, la metodología, los tiempos, etc. Y otra cosa es cuando ya se mezclan otras cuestiones. Yo de eso no estoy de acuerdo. Honestamente, a mí particularmente no me gusta. Porque aparte, nosotros como que no estamos acostumbrados. O sea, en las internas por ahí norteamericanas se dicen cualquier cosa en la interna. O sea, la verdad que pasan un montón de cosas en la interna que por ahí ni siquiera pasan en la general. Pero es una práctica política que no tiene que ver con nuestra práctica política. Entonces, es como raro. La gente lo vive mal. Es un momento malo en general de la Argentina. No me parece que esté bueno. O sea, creo que es algo... Ya ahora estamos sobre el final, ¿no? Pero es algo para rever para el futuro. Me parece que hay que dar ciertas pautas de discusión que por ahí tienen que ser tal vez como... ¿Con qué temas sí? ¿Con qué temas no? Y no correrse de eso. Porque si no, es muy difícil para la gente poder, digamos, entender por qué estos tipos se pelean tanto mientras tú frotando. Básicamente sería así la interpretación. Diego, sabemos que tenés una mañana complicada, así que te agradecemos enormemente la charla. Un abrazo y lo mejor para lo que viene. Un abrazo y gracias a ustedes. Un abrazo grande, Diego. Diego Crave, siempre candidato a intendente allí en la zona de Lanús, intentando, bueno, continuar la tarea de Grindetti en este distrito importantísimo. Sí, populosísimo distrito con urbano. Históricamente dominado por el justicialismo. Tal cual.